¡Lanzamiento! ¡Estás castigado! ¡Oh, eso es una baja! ¡Todo terminó! ¡No te gusta eso, ¿cierto? ¡No es tu día! ¡Pasa al suelo! ¡No olvides escribir! ¡Habrá de jugar a aplastar cráneos! ¡Habrá de jugar a aplastar cráneos con ustedes! ¡Ahí va! ¡No perteneces aquí, Javi! ¡Hora de hacer la limpieza! ¡Lanzamiento! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No! 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 No hay ninguna posibilidad. ¡No pueden moverse! ¡No pueden moverse! ¡Créeme! ¡Te lo merecías! ¡Derribado! ¡Atrapa! ¡Te gusta! ¡Mierda! ¡Estoy herido! ¡No! 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 ¡No se te ocurra levantarte! ¡No todos los días se ven maniobras así! ¡Los dos le dimos a ese! ¡Mierda! ¿Qué te parece? ¡Y estás afuera! ¡Atrapa! ¡Fuera de combate! ¡Ya quisiera ser así de hábiles! ¡Cao! ¡Lanzamiento! ¡No es tu día de suerte! ¡Espero que tengan testamento! ¡Mierda! 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 ¡Lanzamiento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Entendido! ¡Eh, tú empezaste! ¡Estás acabado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!